Muy buenas amantes de la seguridad alimentaria. Seguro que habéis oído hablar de la intolerancia a la lactosa y conocéis a alguien que padece esta condición. Pero, ¿realmente sabes por qué se produce esta incapacidad para digerir la lactosa? En el vídeo de hoy te cuento todos los detalles sobre la intolerancia a la lactosa. Qué es y qué no es, por qué se produce en nuestro organismo y si son ciertos muchos de los mitos que hay en torno a ella. Así que, dentro intro. Cada vez recibimos más información en torno a los trastornos y a las enfermedades relacionadas con la alimentación. Y a pesar de la creencia popular, estos problemas han existido desde siempre. Solo que en la actualidad tenemos métodos de identificación y de análisis mucho más precisos que permiten saber cuándo una persona tiene un problema en torno a la alimentación. Sin embargo, a día de hoy todavía existen muchas dudas incógnitas sobre el desarrollo de ciertas patologías, como por ejemplo la celiaquía o la sensibilidad no celíaca al gluten. De todas formas no nos desviemos, eso sería para otro vídeo. Hoy hablaremos sobre la intolerancia a la lactosa, un trastorno a menudo confundido con una alergia alimentaria pero que tiene un mecanismo y un desarrollo totalmente diferente que nada tiene que ver con una alergia. La intolerancia a la lactosa es un trastorno que está basado en la incapacidad por parte del organismo humano para digerir y asimilar correctamente la lactosa a través de la alimentación. Las alergias alimentarias están mediadas por parte del sistema inmunitario y las intolerancias casi siempre tienen mucho que ver con malas absorciones y con incapacidades del organismo para digerir ciertos componentes. Además, precisamente en relación a la leche también tenemos la alergia a la proteína de la leche de vaca, que es una dolencia que no tiene nada que ver porque como su propio nombre indica está mediada por una proteína mientras que la lactosa es un azúcar. Así que ojo con confundirlas. Las intolerancias alimentarias se deben a malas absorciones generalmente causadas por el déficit de ciertas enzimas que digieren componentes. Este es el caso que nos ocupa hoy, que es la intolerancia a la lactosa, que está causada por el déficit de la enzima lactasa. Esta enzima es la responsable de dividir, de romper el disacárido de la lactosa en dos monosacáridos, la glucosa y la galactosa. Para que te hagas una idea, una enzima no es nada raro, simplemente es una proteína que cumple con una función concreta en el organismo. En el caso de la lactasa, esta enzima está de forma natural presente en el organismo humano, solo que con el paso del tiempo se tiende a perder su actividad y por lo tanto hace que a la larga tengamos más problemas para digerir los productos que tienen lactosa. Además de la edad, también se especula con que la actividad de la enzima lactasa podría estar mediada por el propio consumo de estos alimentos, haciendo que si dejamos de consumir productos lácteos que tienen lactosa, poco a poco nuestra actividad de la enzima lactasa se va perdiendo. Esto se puede ver fácilmente en algunas poblaciones como las orientales, donde el consumo de productos lácteos es prácticamente una anécdota y por ello estas personas tienen un problema mayor a la hora de digerir la lactosa. Si hablamos del diagnóstico, como siempre, por supuesto, no va a ser válido un autodiagnóstico por nosotros mismos, en plan decir, ay, me sienta mal la leche por las mañanas, el yogur, ay, me duele la barriga. No, ve al médico, por favor. Debes acudir al médico para que te haga las pruebas pertinentes y ver realmente si tienes un problema con la lactosa o ves cualquier otra cosa que puede ser incluso más grave. Muchas veces la intolerancia a la lactosa y los síntomas que tiene relacionados pueden confundirse con otras enfermedades, por lo que es imprescindible que acudamos a un especialista en la materia para que realmente no se evalúe y vemos qué está pasando de abajo. Los principales síntomas que se dan ante una intolerancia a la lactosa son los dolores abdominales, las flatulencias y las molestias gastrointestinales. Te lo digo con conocimiento de causa y mi novia la pobre también lo sabe. Pobre mujer. Estos síntomas pueden variar en cuanto a frecuencia y molestias, siendo generalmente intensificado cuando el alimento que se consume tiene un mayor contenido en lactoso. Cuando la lactosa no se digiere, pasa a través de nuestro organismo y entra en contacto con la mucosa digestiva. Cuando esto sucede, se produce una inflamación y una irritación localizada en las capas más externas del sistema digestivo, conocidas como microvellosidades. En los casos más graves se pueden producir úlceras debido al contacto directo ahí y continuo de la lactosa con el sistema digestivo. Por eso es aconsejable, no, lo siguiente, que identifique rápidamente el problema con un profesional y que deje de consumir productos con lactosa, si es el caso. Por desgracia, no existe ningún tratamiento concreto para tratar la intolerancia a la lactosa. No es una condición que se pueda curar, por así decir. El único remedio, como te imaginarás, es prescindir de los alimentos que tienen lactosa en su composición, que básicamente son aquellos de origen lácteo. Por ello, la restricción dietética de alimentos como la leche, el yogur o el queso parece ser la única opción viable en estos casos. Por suerte, últimamente estamos viendo un auge de productos sin lactosa que permiten que las personas que tienen esta condición también puedan disfrutar de otros alimentos que gastronómicamente son oro puro. Se habla mucho de los diferentes niveles o grados de intolerancia a la lactosa, pero lo cierto es que esto no existe. Nadie es más intolerante que otro, al menos respecto a la lactosa. Ni machismo ni feminismo. No hay ningún grado preestablecido que te clasifique como más o menos intolerante a la lactosa. Sin embargo, sí que podríamos hablar de cierta sensibilidad, ya que algunas personas presentan una capacidad para asimilar ciertas cantidades de lactosa. Eso explica que algunos intolerantes solamente con probar la leche no puedan más con su vida y otros, por ejemplo, puedan tolerar derivados como el yogur y los lácteos. Esto se debe a que los derivados como el queso o el yogur son productos que han sido fermentados utilizando la lactosa como sustrato para las bacterias que llevan a cabo este proceso. Si hablamos del queso, cuanto más maduro es el queso, menor contenido de lactosa habrá y, por lo tanto, los intolerantes a la lactosa a priori tendrán una mejor aceptabilidad de estos productos. Esto, por ejemplo, delimita las diferentes categorías de queso que hay en el mercado, siendo el fresco aquel que no ha sido nada madurado, luego tenemos el semicurado y el curado que es el que más tiempo ha estado en maduración. Si pasamos al yogur, lo cierto es que este alimento es uno de los que mejor se digiere y mejor aceptan los intolerantes a la lactosa. El motivo, como decía, es el mismo, es que el yogur sufre un proceso de fermentación donde las bacterias lácticas utilizan la lactosa como sustrato y dan lugar al derivado que conocemos como yogur. En último lugar, que realmente es el primero, tenemos la leche, que es el alimento que mayor cantidad de lactosa tiene y, por lo tanto, es el que mayores problemas generan aquellos que presentan una intolerancia a este compuesto. Aunque, a decir verdad, según la especie animal, el contenido de lactosa puede variar. Mucho se habla de que algunos intolerantes a la lactosa pueden consumir quesos de cabra o leche de cabra, de oveja, etcétera, pero esto es muy individualizado y depende de cada persona. O sea, que si es intolerante a muerte, no vayas a beberte ahí y a morrarte a la leche de la cabra porque a lo mejor te da un patatús. Estas leches de cabra o de oveja recuerda que también tienen lactosa. Ese mito que dice de que no tienen es un mito. ¿Qué va a ser? Un mito. La pregunta del millón. ¿Cómo narices se hace la leche sin lactosa? ¿Quién la digiere por nosotros? Hay un señor ahí en la industria láctea que está digiriendo la lactosa, luego la devuelve al tanque. No, relájate, no. Hay varios métodos y varias tecnías que permiten crear lo que es la leche sin lactosa, pero lo cierto es que el método más común y el que hace casi todo el mundo es añadir lactasa durante el procesado para que, de alguna forma, podríamos decir que la industria láctea digiera por nosotros la leche. Es decir, se añade de forma artificial la enzima lactasa, la misma que nosotros tenemos en nuestro organismo. Y sí, suena feo, pero lo que hace la industria alimentaria es digerir por nosotros la lactosa para que después podamos tomarla sin problemas. En esos tanques de llenado, cuando la enzima lactasa entra en contacto con la lactosa, pues rompe el disacárido, como decíamos antes en glucosa y en la lactosa. Por eso también tiene un sabor un pelín más dulce, ya que el poder edulcorante que tiene la lactosa es más bajo que el de estos dos monosacáridos. Y ya por último, para terminar, quisiera destacar el marketing agresivo que hay en muchos casos con los productos sin lactosa. Porque al igual que pasa con el etiquetado sin gluten, el sin lactosa se ha convertido en un arma muy poderosa para muchos productores de alimentos. Y que no se me malinterprete, estos productos tecnológicamente son una maravilla y permiten que ciertos colectivos especiales puedan consumir productos seguros y saludables sin problemas. Sin embargo, este etiquetado utilizado de forma incorrecta también tiene su parte negativa, ya que si etiquetamos todo sin lactosa, se va a tender a desinformar al consumidor y al final le vamos a llegar una información que no es del todo correcta. Incluso se podría pensar, como pasa en algunas ocasiones, que la lactosa es un ingrediente perjudicial para la salud, cuando realmente solo supone un problema para aquellos que son intolerantes. Por ejemplo, si pones que unos huevos son sin lactosa, pues eso es una absoluta tontería porque esos productos jamás van a tener lactosa en su composición. Los consumidores debemos reclamar un etiquetado que sea justo, fiable y que no induzca error. Cuando vemos etiquetados que creemos que pueden ser engañosos, es importante denunciarlo, ya sea por causas legales o a través, por ejemplo, de las redes sociales. De esta forma, haciéndoselo saber a la propia empresa, vamos a conseguir que nos responda en la mayoría de las ocasiones y que lo tenga muy en cuenta, ya que las empresas hoy en día cuidan mucho su imagen y no se permiten ningún fallo ni que nadie hable mal de su marca. Recuerda que los consumidores tenemos un poder muy grande y que el arma más potente que tenemos para luchar contra los engaños del marketing alimentario es la información. Y nada más, muchas gracias como siempre por haberte quedado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te animo a que lo compartas con todos tus amigos, con tus conocidos y, por qué no, con gente aleatoria con la que te cruces por la calle para seguir ayudándome a potenciar la divulgación científica en el maravilloso mundo de la alimentación. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Así que se me olvidaba a menuda cabeza la mía. Os dejo como siempre aquí debajo en la biografía algunos enlaces de interés por si deseáis ampliar información en esta temática. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!